paseando de metro hoy es el primer día de teresa en la ciudad de méxico debe tomar el metro para ir del centro de la ciudad a coyoacán en el sur llega a la estación zócalo y compra un pasaje por el equivalente a 18 centavos de dólar que con este pasaje puede ir a cualquier parte de la ciudad o del área metropolitana no sólo en méxico sino también en ciudades de venezuela chile argentina y españa hay sistemas de transporte público eficientes y muy económicos también suele haber varios tipos de transporte autobús metro tranvía microbús y tren generalmente se pueden comprar abonos de uno o varios días para un determinado tipo de transporte en algunas ciudades también existen abonos de transporte combinados que permiten usar por ejemplo el metro y el autobús o el autobús y el tren en estas ciudades los metros autobuses y trenes pasan con mucha frecuencia las paradas y estaciones están bien señalizadas vaya teresa ya está llegando a coyoacán con lo que ahorró en el pasaje del metro puede comprarse un helado de mango y unos esquites en el jardín centenario muy bien vamos a trabajar con las preguntas de esta lectura responda a las preguntas a seguir número uno cuánto cuesta en dólares el pasaje que compra teresa número dos dónde tiene que tomar el metro número tres a dónde puede ir teresa con este pasaje número cuatro hay transportes públicos en otros países diga el nombre de un país número cinco qué otros tipos de transporte público suele haber número seis cómo se llaman los boletos para transportes combinados número siete qué pudo comprar teresa con el dinero que ahorró muy bien adiós se llaman los qué pudo se llaman los se llaman los qué pudo